Kerigma de la República del Perú Kerigma nos interpreta ahora el himno Soy Feliz Disfrutemos de este grupo misionero hermoso de nuestra querida América Latina Puedo cantar a los hombres del mundo que soy muy feliz Cristo me dio vida, alegría, que es también para ti Cristo me dio vida, alegría, que es también para ti Puedo cantar a los hombres del mundo que soy muy feliz Cristo me dio vida, alegría, que es también para ti Cristo me dio vida, alegría, que es también para ti Vamos amigo, no lo despecies, porque grande es él Si rechazas lo más importante, no podrás creer Si rechazas lo más importante, no podrás creer Vamos amigo, no lo despecies, porque grande es él Si rechazas lo más importante, no podrás creer Si rechazas lo más importante, no podrás creer Vamos amigo, no lo despecies, porque grande es él Si rechazas lo más importante, no podrás creer Si rechazas lo más importante, no podrás creer ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!